El día de hoy iniciamos las actividades de la Semana de la Democracia, cuyo objeto es reconocer el talento de las personas que participaron en el programa de intervención ciudadana para promover el voto en este año electoral y el cual se denominó Ciudadanizar. En esta ocasión vamos a presentarles una maravillosa oportunidad de acercarles lo que fue la campaña de Ciudadanizar, de una iniciativa de la consejera Zaira Hipólita. La idea era básicamente hacer partícipes a las, los artistas y también a los propios consejos. Sepan que algunos consejos decidieron construir sus murales ellos mismos, ¿no? El profesor de integración, también algunos murales tienen intervenciones en lenguas indígenas o los pueblos que habitan la región. Entonces creo que eso es parte de nuestro trabajo, propiciar la educación cívica desde el contexto en particular. Me conto con la participación de 41 personas artistas y 21 obras se materializaron en todo el trabajo. Gracias. 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 Gracias.